Tanto tiempo ilusionado yo de ti Por fin me das el sí Y te lo juro que por ti hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar Hasta llegar aquí donde quiero estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocar en ti nuestras almas Enamorarse Y te lo juro cuenta y vuelvo a repetir Que contigo soy feliz Y te lo juro que por ti hubiera caminado Hasta el fin del infinito y nunca descansar Hasta llegar aquí donde quiero estar Para quererte, siempre cuidarte Para poder perderme en cada espacio de tu piel y de tu mente Y complacerte en cada instante Para poderme saborear aquellos labios Y poder tocar en ti nuestras almas Enamorarse Y por favor, siempre cuidarte en cada instante Amorarse Música 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 Gracias.